México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, en el municipio de Nexahualcóyotl, ¿Qué creen? Están pidiendo cancelar la construcción de las ciclovías porque el presidente municipal nada más ni nada menos se le ocurrió hacerla en callecitas estrechas donde seguramente hay accidentes. Gaby Hernández, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, Gaby, buenas tardes, buenas tardes a la auditorio y sí bien comentaste que pues muy temprano en el lanzamiento de banderas y cada lunes lleva a cabo el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa. Pues ¿Qué crees Eduardo? ¿Le bloquearon su ceremonia? Estos impactantes de el partido político Morena, quienes acompañados de habitantes del municipio se pusieron en protesta por la ciclovía que está realizando este presidente en las vías? Bueno, en primera que somos transitarales. Segunda somos reducidas. Y tercera es que tienes que cuidar de los mototaxis, de los pitaxis, de los patrulleros que son entrepotentes. Bueno, esa es la queja de la ciudadanía. Por otro lado, Eduardo, en ese mismo entorno, pues estaba mencionando que va a ser esta ciclovía en lo que es la avenida Lájaro Carreras. Ah. Ah. Y a la Tercoco. Ah. Esa es una avenida muy, pero muy reducida, Eduardo. Y bueno, pues desde cera dos carriles, ya necesitaron prácticamente uno. Ahora su madre también, lo que dejan su estacionado a sus carros, pues los negocios que tienen, que destruyen el paso. Es un caos. Bueno, esta ciudad de mi trabajo, y sobre todo, estos importantes días. Ahora también hicimos habitantes, y nos ha contado, lo hemos contatado, que ya nada, nada más es que hizo teatro al pueblo. Porque ahora recordarás que las famosas palmeras que hoy ha estado Juan Cetera, pues que lo que hizo administración como alcalde en este municipio, pues salieron en una millonada, y hoy lo único que era, no nacen, Eduardo. Bueno, que te voy a decir, Gaby, pareciera que no tienen un plan de desarrollo, un plan de trabajo, que las cosas las hacen, pues sobre las rodillas, ¿no? Se levantan con el pie derecho, y se van por la izquierda, se levantan con el izquierdo, y por la derecha, porque muchas veces ni eso entienden. Al parecer, lo que pretenden es eliminar los vehículos, y convertir la zona en peatonal. Bueno, pues que lo digan, ¿no? Para que no se acerquen los coches a sus territorios. Gaby, muchísimas gracias por tu información y por los comentarios. Gracias, Eduardo, comisiones. Bueno, y vámonos al estado de Puebla. Mire que el gobernador Rafael Moreno Valle sigue... 존맛. Gracias.